Este mensaje, Yo soy, no temáis, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 29 de marzo de 1960, en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por Jesús tu Hijo, quien vino a la tierra y fue hecho pecado, tomando nuestro lugar y muriendo en la cruz, para que nosotros, por medio de su justicia, pudiéramos ser justificados por nuestra fe en su obra. Te damos gracias por esto que tenemos este privilegio en las horas cuando no hay esperanza en ninguna otra cosa, cuando todas las esperanzas de la seguridad nacional o todas las esperanzas de la vida del hogar están rotas, la nación carcomida, naciones contra naciones, reinos contra reinos, la naturaleza misma aclamando, el fin está a la mano. Terremotos en diversos lugares, marejadas, el mar rugiendo, estamos tan contentos que hay una roca que es más alta que yo, un refugio en tiempo de... Te damos gracias por esto. Te pedimos, Padre, que Él continúe estando con nosotros mientras continuamos en la jornada. Haz esta noche una ocasión especial, Padre. Hemos repartido muchas tarjetas de oración esta tarde a estas personas que están enfermas por quienes se va a orar que no haya una sola persona debilitada en nuestros medios cuando termine el servicio. Que todo pecador, cuando nuestro hermano David haga el llamamiento al altar en la noche, como siempre, acostumbramos, pedimos, Padre, que pecadores, todo hombre o mujer que está aquí y que no sea cristiano, que ellos te acepten a ti como su Salvador personal. Que los descarriados regresen a casa a Dios comprendiendo que la obra está a la mano. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Este ha sido un día fuera de lo común para mí. Yo tuve el gran privilegio hoy de visitar las fundaciones de la Vida Abundante y la Revista de Fe. Oh, cuán afortunados son ustedes aquí de tener tales cosas en su ciudad. Cómo Dios ha tomado a muchachos que solían pararse aquí en las esquinas de San Springs con un acordeón los dos juntos y tener una reunión en la calle y hoy casi tienen el mundo en sus manos. Con este gran evangelio. Cómo le doy gracias a Dios de lo profundo de mi corazón que Él haya enviado a esos hombres. Que el Señor continúe bendiciendo al hermano Oral Roberts y al hermano Tommy Osborne. Ahora, siempre mi corazón se estremece de emoción al ver al Señor ayudando a su pueblo haciendo algo que es, que es de beneficio. Cada noche yo encuentro algunos pañuelos puestos aquí y cartas. Ahora nosotros creemos en eso, llorar sobre esos paños. Ahora, yo he estado leyendo algunas que dicen, ¿pudiera ungir este pañuelo, hermano Brana? Bueno, ungir un pañuelo está perfectamente bien, y nosotros creemos que todo lo que Dios bendice, nosotros lo apoyamos. Pero si ustedes se fijan en las Escrituras, no fueron ungidos. Ellos tomaban pañuelos y delantales del cuerpo de Pablo. Yo creo que Pablo era un fundamentalista, ¿no lo creen ustedes? Así que yo pienso que de donde tomó eso fue de la historia del bebé de la Tsunamita, que fue resucitado, o mejor dicho, el muchachito que fue resucitado de entre los muertos. ¿Recuerdan que él le dijo a Giesi, toma este báculo y ve, y ponlo sobre el niño? Él sabía que todo lo que él tocaba era bendecido, pero la fe de la mujer Tsunamita no estaba en el báculo, estaba en el profeta. Así que ella se quedó con él hasta que él fue y tendió su propio cuerpo a lo largo del niño, y él volvió a vida. Ahora tenemos un gran ministerio de esto, no un gran ministerio como el que tienen los hermanos aquí, por supuesto. Me estaba fijando, cuando llegué a casa, miré a Billy y dije, ¿sabes qué? Mi oficina se va a mirar muy pequeña de ahora en adelante. Yo tengo dos máquinas para escribir situadas al fondo de una casa remolque, así es de grande la mía, pero yo dije, se va a mirar muy pequeña de aquí en adelante. Pero allí oramos sobre los pañuelos, pequeños pedazos de tela, y los enviamos por todo el mundo para todas partes. Y el Señor bendice nuestros esfuerzos débiles para ayudar al pueblo. Y ahora, si usted no recibe uno en la reunión y usted quisiera uno, bueno, yo estaría contento de enviárselo a usted, solo escríbame, y yo tengo, yo gano lo suficiente como para pagar por los que tenemos trabajando, dos ahí en el escritorio. Así que pueda ser que tardemos un poco para contestarle, pero haremos todo lo que podamos para enviárselo pronto a usted sin costo alguno. Así que usted pida uno si usted lo desea. Ahora, el hermano Duplicis es el predicador, y él generalmente habla cada noche, y cuando yo entre, sería bueno solo empezar la fila de oración. Ahora, hoy hemos decidido, yo le dije a mi hijo que viniera y repartiera una parte de las tarjetas de oración, para que podamos orar por los enfermos esta noche, pasándolos a través de la fila de oración y orando por ellos. Cada noche hemos dependido en el Espíritu Santo para actuar y para llamar a la gente y darles a saber a ustedes que su presencia está aquí. Ahora, yo no creo que haya alguna persona en la tierra que pueda sanarlo. Eso aún incluye a un doctor. La sanidad le pertenece solo a Dios. Yo soy Jehová que sana todas tus enfermedades. Ahora, le damos gracias a Dios por nuestros doctores y nuestros hospitales, y nosotros de ninguna manera tratamos de condenarlos. Pero no hay medicina que sane su cuerpo. Ahora, solo recuerden eso, no hay una sola medicina que jamás se haya inventado o nunca habrá que sanará. Usted se la da a uno, le ayudará. Se la da a otro, lo matará. Así que no hay sanidad. Por ejemplo, si me corto mi mano, no hay una sola medicina en el mundo que sane mi mano. Una cortada común de cuchillo, si sanara una cortada de cuchillo en mi mano, sanaría una cortada de cuchillo en mi saco, sanaría una cortada de cuchillo en este púlpito. Entonces usted pudiera decir, perdónenme, usted pudiera decir, hermano Brana, la medicina no fue hecha para sanar su saco, fue hecha para sanar su cuerpo. Muy bien, si yo me cortara mi mano y cayera muerto, y ellos me llevaran a la funeraria y embalsamara mi cuerpo con un líquido que me hiciera mirar natural por cincuenta años, y cada día los mejores doctores en el mundo pudieran venir, y ellos la pudieran coser, darme una inyección de penicilina y poner bálsamos y demás en ella, y cincuenta años, a partir de hoy, la cortada se miraría exactamente igual que cuando me la corté. Bueno, usted dice seguramente que sí, la vida ha salido de usted. Entonces, ¿cuál es el sanador, la medicina o la vida? La vida es el sanador. Ven, la medicina no puede formar tejido. Si yo le estuviera dando vueltas al cigüeñal con la maribela para hacer arrancar mi automóvil y me quebrara mi brazo, la primera cosa que quería decir y decir, doctor, acomode mi brazo. ¿Qué si yo entrara y le dijera, sane mi brazo, doctor, yo quiero terminar de darle vueltas al cigüeñal con la maribela para hacer arrancar el automóvil? Él diría, bueno, usted necesita sanidad mental, señor, y él estaría correcto porque él no pudiera sanar mi brazo. Oh, yo dijera, ¿no es usted un sanador? Él diría, seguro que no. Él diría, yo le acomodaré su brazo, lo pondré en su lugar, pero Dios tiene que sanarlo. Correcto, Dios es el único sanador que hay. Yo he sido entrevistado en la clínica de los hermanos Mayo y en muchas grandes clínicas, y todavía nunca ha habido alguno de ellos que me haya dicho que ellos eran sanadores. Ellos, en la antigua clínica Mayo fue a donde me llevaron y me mostraron ese gran cartel que él tenía que decía, nosotros no profesamos de sanadores, únicamente profesamos asistir a la naturaleza. Hay un solo sanador, ese es Dios, eso es verdad. Yo hice esa declaración en una ocasión, y alguien después del servicio me detuvo y dijo, ¿qué de la penicilina, hermano Brana? Mata a los gémenes del rasfiado. Bueno, dije yo, la penicilina es exactamente como si usted tuviera una casa llena de ratas haciendo hoyos por donde quiera, y usted coloca allí algo de veneno de rata y envenena a las ratas. Eso no parche el hoyo, eso solo mata a las ratas, ¿correcto? Eso es lo que hace la penicilina o cualquier otro medicamento solo. Algunas veces los antibióticos y demás matan al germen, pero Dios tiene que sanarlo, ¿correcto? Toda sanidad pertenece a Dios. Así que ustedes solo confíen en Dios, crean a Dios, Dios se encargará del resto, ¿correcto? Así que oramos por los enfermos. Nosotros nos sanamos a los enfermos. Yo he visto millares de millares de casos sanados, sanados definitivamente, cuatro con archivos de haber resucitado de entre los muertos y mi propio ministerio pequeño, pero yo nunca he sanado todavía a alguien. Es la fe de ellos en una obra terminada que Cristo hizo en el Calvario. El herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados, y ahora es la fe de usted en esa obra terminada que hace la obra. De esa manera es, usted lo confiesa y Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él no puede hacerle algo a usted hasta que usted primero profese que acepta que usted confiese lo que Él dijo por su llaga, yo fui sanado. Entonces Él es el sumo sacerdote para hacer intercesiones sobre nuestra confesión. Y si eso no es el Evangelio, yo no sé. Y yo he estado errado, pero yo lo he visto a Él hacer demasiado. Un cierto, un ministro me dijo hace algún tiempo, dijo, a mí no me importa si un hombre siendo solo una sombra por el cáncer se levantara perfectamente normal. A mí no me importa lo que usted dijera. Yo no lo creo. Yo dije seguro que no. No fue para incrédulos. Fue solo para creyentes. Eso fue todo. El propósito por el cual fue hecho. Los incrédulos nunca lo verán. Ve, no fue hecho con el propósito de que los incrédulos lo vieran. Fue hecho con el propósito de que los creyentes lo vieran. Al que cree todas las cosas les son posibles. Así que tenemos, América está llena de creyentes judíos. La gente judía tenía una costumbre de la imposición de manos. Eso nunca fue para la iglesia gentil. No, señor. Eso fue solo para los judíos. Si usted se fija, ahí había un sacerdote que le dijo, Jairo le dijo, Jairo le dijo a Jesús, ven, pon manos sobre mi hija y vivirá. Ella estaba muy enferma. Pon manos sobre ella. Pero el romano, un gentil, él dijo, yo no soy digno que tú entres bajo mi techo, solo habla la palabra y mi siervo vivirá. ¿En la diferencia? En África llamamos una fila de oración y como tres o cuatro personas habían pasado por la fila de oración en Durban, Suráfrica, de donde proviene el hermano Duplicis. Y ellos estimaron treinta mil conversos. En unos cuantos momentos después de eso, treinta mil personas recibieron a Jesucristo como salvador personal, y miles, el hermano Basworth estimó, el anciano padre Basworth, o casi todos ustedes lo conocieron, no recuerdo cuántos miles él estimó, de inválidos y tuyidos y ciegos cojos que dejaron sus bastones y muletas y lechos tirados en el suelo y se fueron caminando porque ellos lo creyeron. Ellos habían visto algo real y ellos lo creyeron. Pero por alguna razón, aquí en América nosotros queremos que se pongan manos sobre la gente. Eso es de acuerdo a su fe. Se ha hecho ustedes, así que siempre estamos contentos de orar por los enfermos. Pero la manera verdadera para nosotros de recibirlo es saber que fe viene por oír, oír por la palabra. Ahora, si ustedes están anotando las pequeñas pláticas, sólo por unos quince minutos, me gustaría presentar sólo un pequeño drama en esta noche como para captar el sentido de la reunión, y yo quiero leer del Evangelio de San Mateo, el capítulo catorce y el versículo veintisiete. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo. Yo soy. No temáis». Cómo me gusta esa Escritura. Ha de haber sido, como al meterse el sol, lo mejor que puedo imaginarme, cuando el pescador grande de espalda musculosa empujó la barca dentro del lago, él mismo se subió en ella y pasó entre los asientos y encontró su lugar al lado de su hermano Andrés y se sentó. Mientras cada uno tomó el remo y empezó a remar en un lago tranquilo, la barca navegó rápidamente dentro del lago. Después que el último había movido su mano con ademán de despedida desde la playa, moviéndosela con ademán de despedida a ellos mientras iban atravesando el lago y llegaron lo suficiente lejos a donde ya no podían ver o mover su mano más. Ha de haber sido el joven Juan quien se detuvo un momento y con su mano limpió el sudor de su frente y dijo, «Hermanos, cuando yo era solo un muchachito, yo puedo recordar cómo mi madre acostumbraba a tomarme en sus brazos y leerme las santas Escrituras. Cómo ella acostumbraba a leer y decirme que cuando nuestro pueblo llegó a esta hermosa tierra, viniendo de Egipto, en donde ellos habían estado en esclavitud por cuatrocientos años, que el gran Jehová Dios hizo llover pan del cielo y alimentó a nuestro pueblo por cuarenta años en el desierto. Y puedo recordar que yo decía, «Mamá, ¿cocinaron los ángeles ese pan y lo enviaron para abajo a nuestro pueblo?» Ella me decía, «Juanito, yo no creo que los ángeles cocinaron ese pan. Yo creo que Dios, el gran Creador de los cielos y de la tierra, solo habló la palabra y creó ese pan que alimentó a nuestro pueblo. Y ahora, hermanos, ¿qué pensaron ustedes en esta tarde cuando lo vieron a él tomar esos cinco panes pequeños y dos pececillos y alimentar a cinco mil? Seguramente que no estamos siguiendo a un impostor, como la gente dice que estamos. Ese hombre tiene alguna conexión con Jehová Dios, porque él pudo criar pan ahí en sus manos. Yo no creo él pudiera haber dicho que ese hombre es un falso profeta. Yo creo que estamos siguiendo al hijo de Jehová Dios. Bueno, dijo Simón, el pescador grande, en verdad, justo allá a donde mi papá y yo acostumbrábamos pescar hace años, él me dijo un día, «Me estoy envejeciendo, Simón. Y yo he tratado de servir a Dios toda mi vida, y he vivido tan honesto como sé vivir. Y yo te he criado, hijo mío, para que creas al mismo Dios. Pero parece ser que quizás yo no veré al prometido. Pero tú todavía eres un muchacho joven. Pueda que tú lo veas a él. Y ahora, hijo, antes que yo parta, quiero inculcar esto en tu corazón». Pedro pudiera haber dicho eso, que su padre está hablando, diciendo, «Hijo, nunca te apartes de las Escrituras. Pase lo que pase. Quédate con la palabra». Ahora, Moisés, el profeta, nos dijo que Jehová nuestro Dios levantaría un profeta entre nosotros algún día, entre nuestro pueblo. Y este hombre sería el Mesías. Él debe ser un hombre, sólo un hombre común, que se levante entre nosotros. Pero de la manera que tú lo conocerás a él, hijo, es que él será un profeta. Y tú recordarás que ese Jesús es el Mesías que debía venir. Han pasado muchos años desde que esta nación tuvo un profeta. Y entonces cuando Andrés vino ese día y me contó algunas de esas historias acerca de este Jesús de Nazaret, yo lo dudé, hermanos, en mi corazón. Yo verdaderamente lo dudé. Y yo dije, «Andrés, tú estás soñando despierto. Despierta la realidad». Yo lo traté muy rudamente. Pero un día él me persuadió que fuera. Y cuando yo me acerqué al hombre, me fijé que no había nada fuera de lo común en él. Pero él volteó y me miró y dijo, «Tu nombre es Simón, y tu padre era Jonás». Él únicamente me conocía a mí, sino que él conoció a mi piadoso padre anciano. Eso lo concluyó en mí, hermanos. Yo creí ahí en ese momento antes que aún lo viera patir el pan y bendecirlo. Yo creí que ese era el Mesías. Pues mi padre me lo había leído de las Escrituras, y yo sé que las Escrituras no mienten. Así que yo estaba satisfecho que ese era el Mesías. Ha de haber sido en ese momento que Felipe pudo haber dicho, «Pero hermanos, hubieran ustedes visto el rostro de Natanael, el hermano Natanael sentado allí en la proa de la barca. Hubieran visto su rostro ese día. Cuando él había estado, habíamos estado conversando uno con el otro, y cuando yo lo llevé a la presencia de Jesús y le dije tocante a las cosas que estaban sucediendo, pero él dijo, «Oh, eso es solo algo que tú te estás imaginando». Pero cuando él entró en la presencia de Jesús, él le dijo a él que lo que era él, que él era un hombre honesto, un hombre bueno, y eso asombró al hermano Natanael. Pero cuando él le dijo en dónde él estaba antes que él viniera a la reunión, Natanael fue convencido que ese era el Hijo de Dios. Entonces Andrés, poniendo su brazo sobre Simón, pudiera haber dicho algo así, «¿Pero cómo nos sentimos todos, nosotros, cuando él nos envió a la ciudad para comprar pan? Y cuando regresamos, lo oímos a él hablando con alguien, y nos acercamos sigilosamente para escuchar lo que era, y allí estaba una mujer señalada con mala fama parada ahí, hablándole a él a la puerta de Samaria en el pozo, y lo oímos a él preguntarle a ella que fuera a llamar a su marido. Y nos miramos uno al otro, y ella dijo, «No tengo marido». Nosotros pensamos en ese momento que había un desliz en alguna parte, «No tengo marido». Pero él miró a ella directamente al rostro y dijo, «Bien has dicho, porque cinco maridos has tenido, y con el que ahora tú estás viviendo no es tu marido». Hermanos, ¿se fijaron ustedes en la mirada en el rostro de esa mujer? Rápidamente ella volteó y dijo, «Señor, tú has de ser profeta. Nosotros sabemos que el Mesías vendrá, y él nos declarará estas cosas». Y entonces él le dio esa toda suficiente consolación satisfactoria a esa mujer y dijo, «Yo soy el que habla contigo». ¿Se fijaron ustedes en su aspecto cuando ella se volteó con esa mirada pacífica en su rostro, entrando corriendo en la ciudad gritando a ambos lados, «Venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho?» ¿No será este el Mesías que estamos esperando? ¿No será este el profeta que Moisés dijo que se levantaría en los últimos días, que sería uno entre nosotros? Él está ahí ahora en el pozo, un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. Y ¿se fijaron ustedes, hermanos, que cuando esos samaritanos salieron de la ciudad, ellos ni una vez le pidieron a él que repitiera eso? Ellos estaban satisfechos que ese era la persona. Y ellos lo sabían. La barca, mientras navegaba rápidamente a lo largo del lago, ha de haber sido en ese momento que Satanás se ha de haber levantado y dicho, «Oh, yo los he agarrado solo sin él. Ahora es mi oportunidad de arreglar cuentas con ellos, pues ellos han estado echando fuera a mis demonios y demás, así que les arreglaré cuentas». Ahí es cuando Satanás puede arreglar cuentas, cuando él se da cuenta que usted se ha ido sin Jesús. Ahí es cuando Satanás agarra a la iglesia, cuando ustedes están tan interesados en algo más, aparte de las reuniones de oración, cuando ustedes están tan interesados en que deben tener un crecimiento natural en lugar de un crecimiento espiritual. Entonces recuerden, Satanás está en camino. Él los ha agarrado sin él. Mi oración es, «Oh, Dios, despierta a la iglesia otra vez, a las reuniones de oración chapadas a la antigua de toda la noche. Despierta al pueblo a una atmósfera espiritual». ¡Oh, sí! Se necesita eso para tener hijos dentro del reino. Se necesita la atmósfera. Ahora, en esta misma noche, mientras estamos sentados aquí, si esa atmósfera correcta se formara, este grupo entero sería rellenado con el Espíritu Santo. Toda persona enferma sería sanada. Es la atmósfera la que lo produce. Ustedes pueden tomar un huevo de gallina y ponerlo en una incubadora, y si mantienen la atmósfera correcta, empollar a un pollo. No es la incubadora, ven, porque lo que cuenta es la atmósfera. Pongan un huevo de gallina debajo de un perro, empollar a un pollo. Es la atmósfera. Y eso es lo que se necesita en la iglesia hoy en día, no tanto credo y teología almidonados, sino el Espíritu del Dios viviente derramándose sobre su pueblo para tener una atmósfera espiritual. No uno diciendo, yo creo que es esto, y el otro, yo creo que es eso. Es difícil para que el Espíritu Santo obre. ¿Saben ustedes cuando vino primero el Espíritu Santo? Fue en el día de Pentecostés, cuando ellos estaban todos unánimes juntos. Y luego vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ellos tuvieron que tener la atmósfera correcta. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día, hermanos. Estamos muy atrasados. La iglesia debería estar a un millón de millas más adelante en el camino. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, lo que sucedió allá en África el otro día, cuando nuestro precioso hermano Billy Graham, cuando es hindú, allá hizo un reto como ese en contra de la palabra del Dios viviente. Eso muestra que nosotros necesitamos otra atmósfera en lugar de teología. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo entre nosotros. Y hombres, quienes estén dispuestos a pararse en lo que Dios dijo que es la verdad, es la atmósfera la que necesitamos. Quizás en este gran día de prosperidad hemos estado tan interesados en la prosperidad al grado que nos hemos apartado de la cosa principal. Quizás nos hemos apartado en alguna clase de crisis de cólera sin Él. Nosotros no debemos hacer eso. Es la atmósfera. Es llegar a un punto en el que nosotros, nosotros queremos a Cristo. Ahora, Él no se fue muy lejos de ellos. Él, pues Él sabía que ellos lo necesitarían. Yo creo que Él sabe en esta noche que nosotros lo necesitamos. Nosotros hoy en día sabemos que lo necesitamos. Yo lo necesito. Usted lo necesita. Todos nosotros lo necesitamos. Yo necesito más de Él. Usted necesita más de Él. Esa es una cosa de la cual yo nunca puedo obtener bastante satisfacción. Y esa es tener lo suficiente de Dios. Oh, tanto como podamos nosotros mismos rendirnos, tanto así es lo que Dios puede entrar. Pero tenemos que hacernos nosotros mismos a un lado. Nuestra propia idea, permitir al Espíritu Santo entrar y recordarnos cosas y mostrarnos cosas por venir. Él dijo que Él lo haría. Ahora, Jesús, sabiendo que Sus discípulos se hallarían en un apuro, Él subió el monte más alto que pudo subir. Muy arriba en la cumbre del monte, para que así Él pudiera ver a lo largo de todo el lago, pues Él sabía que allí en alguna parte ellos se hallarían en un apuro, tan pronto como ellos se perdieran de su vista o fuera de su presencia. Él sabía que Satanás iría tras ellos. Y Él subió el monte más alto para que así Él pudiera mirar a lo largo de todo el océano y verlos hasta que ellos llegaran al fin de la jornada. Únicamente Él hizo eso por ellos, sino que Él subió el monte más alto que pudo subir. Él subió el monte Calvario y desde allí hacia arriba, más arriba de la luna y de las estrellas, todo el camino hacia arriba hasta el cielo para que Él pudiera ver de eternidad a eternidad, pues Él sabía que Su iglesia estaría en necesidad. Y Él, y Su ojo está sobre el gorrión. Y yo sé que Él está observando esta reunión en esta noche tratando de encontrar a alguien que tenga fe, que le crea a Él, y que no dude, y que no tenga que estar empujándolo y haga toda clase de gestos de desagrado, pero que cree la simplicidad de Dios en Su palabra de lo que Él dijo que era la verdad. Él subió a los lugares más altos de gloria, subió por arriba de la luna y de las estrellas en Su resurrección. El profeta dijo que cuando Él llegó muy arriba allá, quizás eres los santos del Antiguo Testamento en su camino hacia arriba, bueno, yo puedo ver a los ángeles mirando por encima de las puertas. Y aclamaron allí, los santos del Nuevo Antiguo Testamento dijeron, alzaos puertas eternas, y alzaos vosotras, y que entre el Rey de Gloria. Y los ángeles detrás de las puertas dijeron, ¿Quién es este Rey de Gloria que está entrando? Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla, y ellos presionaron el botón. Las grandes puertas se abrieron de golpe, y Jesús y los santos del Antiguo Testamento marcharon a lo largo de esa calle, conquistadores, oh hermanos, hasta el trono de Dios, y dijo, aquí están, Padre, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y hoy en día Él se sienta con todo poder y gloria. Vigilando sobre ella, igual que el águila. Un día iba cabalgando por arriba de unos escarpados buscando ganado, y yo me fijé que venía una tormenta, y una madre águila había llevado a sus aguiluchos allá abajo al valle. Y ellos estaban allí abajo simplemente teniendo un jubileo pentecostal, dando volteretas unos para el otro, y era la primera ocasión que ellos habían estado fuera del viejo nido espinoso, y ellos estaban abajo jugando como niños pequeños. Y esa madre águila voló de regreso hacia una roca grande y elevada, y ella dobló esas dos alas. Algunas de ellas son de catorce pies de punta a punta. Y ella vigilaba a esos aguiluchos allá abajo. Era mejor que un coyote no viniera hacia uno de ellos. Ella los estaba vigilando. Ella estaba allá arriba, y esos grandes ojos agudos podían ver por millas y millas. El ojo más agudo que hay es el de un águila vigilando. Bueno, ella puede. Ella, si un halcón tratara de seguirla, él se desintegraría en el aire. Así que el águila es un ave especialmente formada, y tiene que tener un ojo especialmente formado para que así ella pueda ver en dónde está. Dios es Jehová Águila, y él se sienta en el trono de gloria, vigilando a sus hijos, libres y teniendo un buen momento. Y después de un rato empezó una tormenta, y esa madre águila bajó de esa roca, voló hacia abajo por allí, y dejó escapar un chillido. Todos esos aguiluchos se agarraron de sus alas, con sus patas y con sus pequeños picos se anclaron en una pluma muy bien puesta. Ella se elevó con esas grandes alas oponiéndose a esa tormenta y se fue directamente a la hendidura de la roca. Yo amarré mi caballo y corrí alrededor y alrededor de un árbol, gritando tan fuerte como podía. Yo dije, oh, su ojo está sobre el gorrión, y yo sé que él cuida de mí. Algún día él extenderá sus grandes alas y descenderá. Yo quiero agarrarme de esa cruz rústica y aferrarme a ella, hasta que el Espíritu Santo me saque de este caos en el que estamos hoy en día. Si en esta noche ustedes están enfermos, aférrense a la promesa de Dios de la cruz, de la resurrección, y manténganse allí hasta que él los saque. Ahí estaba él. Todas las esperanzas se habían acabado. Quizás así es con usted en esta noche. Quizás el doctor dice que usted no puede vivir más tiempo. Quizás usted piense que ha cruzado la línea de separación, que usted no puede ser salvo. Eso es incorrecto. Mientras usted tenga lo suficiente de Dios como para venir aquí a esta iglesia en esta noche, hay esperanzas que usted sea salvo. Mientras el Espíritu de Dios esté lidiando con usted, y mientras usted tenga la suficiente fe como para venir aquí, para que se ore por usted, para venir bajo la atmósfera del Dios viviente, bajo su protección y sus alas, si usted sólo usa esa fe y se aferra a la promesa de Dios, usted sanará. Dios lo prometió. Es lo que Dios dijo. Allí, en su... Me imagino que la tormenta estaba relampagueando, y los rayos cruzando los cielos, y las grandes olas, cuando el diablo estaba soplando su veneno de su boca, de esa manera, levantándose desde el fondo del lago. Diez mil diablos estaban ahí gozosos. Los agarraremos en unos cuatro momentos. Sólo en un ratito. Los agarraremos. De tal manera, él ha soplado su aliento venenoso para perturbar a muchas iglesias, a muchas grandes congregaciones, a mucha gente, a finos americanos, tratando de soplar su veneno dentro de ellos y decir, los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Eso es todo lo que él sabe. Eso es todo lo que ellos saben. Les digo, Jesucristo es el mismo ayer. Oye, por los siglos. Él es el mismo. Cuando las grandes olas estaban rugiendo, casi todas las esperanzas de que ellos pudieran ser salvados, por casualidad ellos miraron y lo vieron a él venir andando sobre el agua. Pero la parte triste de ello, amigos, fue que ellos tenían miedo. Ellos pensaron que era un fantasma. Y esa es la misma cosa que le ha sucedido a la iglesia hoy. Ellos tienen miedo de la única esperanza que puede salvarlos, la única esperanza que pueda ayudarlos. Ellos tienen miedo. Y yo creo que si Jesús pudiera venir a esta reunión en esta noche y aparecer en una forma física, en un cuerpo, él diría la misma cosa que él dijo allí. No temáis. Yo soy. Tened ánimo. Yo creo que él está aquí ahorita. Yo creo que su Espíritu Santo está aquí porque hace las mismas cosas que él hizo. Produce la misma clase de fruto que él produjo. Ya no sean más sospechosos. Ustedes únicamente estorban a los otros creyentes. Lleguen a estar unánimes. Digan, Dios, te damos gracias por enviarnos el Espíritu Santo. Y nosotros lo creemos. Y eres tú. Y te aceptamos. Nosotros no pensamos que es espiritismo o algún fantasma. Nosotros creemos que eres tú, Señor. Porque la Escritura ha sido, dice, y tú lo prometiste. Y estamos aquí para recibirlo. Y cuando oremos por ustedes en esta noche, cuando no únicamente yo ore por ustedes, sino este grupo de ministros aquí, estos aquí, todos alrededor del lugar, no es sólo uno orando. Todos estamos orando. Si yo estuviera enfermo allá y viniera en esta fila, yo querría que ustedes oraran por mí, cada uno de ustedes. Y yo ciertamente, si yo tuviera mi bebé allá, si mi esposa viniera en esa fila de oración, yo querría que cada uno de ustedes fuera muy sincero al respecto. Y si usted estuviera parado aquí para orar por mi padre o mi madre, o mi hermana o hermano o amado, yo querría que usted fuera sincero, hermano. Y yo también quiero ser sincero. Y yo no les estoy diciendo nada, sino lo que es la Escritura. Cristo ya ha sanado a cada uno de ustedes. Ustedes fueron sanados hace mil novecientos años desde que Él, herido, fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. Y si Él estuviera parado aquí en esta noche en un cuerpo físico, ese cuerpo está sentado a la diesta del Dios Todopoderoso. Cuando regrese, el tiempo no será más. Habrá un rapto, y la iglesia subirá para encontrarse con Él y estar con Él. Nosotros encontraremos al Señor en el aire cuando Él regrese. Su venida será como el relámpago que alumbra del este al oeste. Así será su venida, y todo ojo lo verá Él, toda rodilla se doblará, y toda lengua lo confesará. Pero su Espíritu Santo está aquí. Desde los días de Lutero, ellos vivieron bajo justificación. En los días de Wesley, ellos subieron un poco más alto. La iglesia llegó a ser la minoría bajo santificación. Luego vino el movimiento pentecostal, lo cual fue el bautismo del Espíritu Santo o la restauración de los dones. Ahora vamos más arriba de eso, hacia la piedra de corona. La iglesia tiene que ser como el Espíritu en la iglesia, y el Espíritu que está en Él tiene que ser el mismo. Cuando Dios confirmó el pacto con Abraham, ¿se fijaron ustedes lo que Él hizo? Que mató a esos animales y puso las palomas y demás allí, y ellos hicieron un pacto. ¿Qué es un pacto? En América, nosotros decimos, hagamos un pacto. Muy bien, comemos una pequeña comida. A mediodía, nos estrechamos la mano y decimos, estamos de acuerdo, eso es un pacto. Ahí en Japón, cuando uno hace un pacto, ellos se arrojan sal uno al otro. Eso es un pacto. En el oriente, en el tiempo de Abraham, cuando hacían un pacto, ellos mataban una bestia, así como Abraham lo hizo. Partió el carnero y demás, y la cabra, o lo que Él partió allí, tres animales y los puso aparte. Y entonces, ellos escribían su pacto en un pedazo de papel. Se paraban en medio de estos dos, y se hacían un voto uno al otro, que si ellos rompían este pacto, que su cuerpo fuera como ese animal muerto. Y ellos rompían en dos el pacto de esta manera. Uno tomaba un pedazo de papel, y el otro, el otro, para confirmar este pacto. Ambos pedazos tenían que juntarse y cuadrar. Usted no pudiera copiarlo si tuviera que hacerlo. No habría ninguna manera de hacerlo. Usted tenía que tener la misma cosa. Eso es lo que Dios hizo en el Calvario. Dios le estaba mostrando a Abraham que por medio de su hijo Isaac vendría a Jesús, y Dios llevó a Jesús al Calvario. Y allí, Él lo partió en dos. Y Él resucitó el cuerpo y lo sentó a su diestra, y envió el mismo Espíritu que estaba en Él a la iglesia. Y en la resurrección, el Espíritu que estaba en Cristo tendrá que estar en la iglesia, ¿o no es el pacto? Yo espero que usted lo vea, hermano. Hermana, el Espíritu que estaba en Él tiene que estar en usted. Ese es su pacto, el mismo Espíritu. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará también. Él está aquí en esta noche. Inquilémonos tus rostros. ¿Habría en nuestros medios, en esta noche, un hombre, una mujer, un muchacho, una muchacha que no lo conozca a Él, en el perdón de sus pecados? Si a ellos les gustaría ser recordados en esta oración, Dios, sé misericordioso conmigo, y hazme un vaso por medio del cual tú puedas obrar. Antes de que ustedes vean al Espíritu Santo hacer una sola cosa, levantarían su mano, dirían, ore por mí, hermano Brana, yo quiero aceptar a Cristo. Dios lo bendiga, Señor. Eso es un real. Arriba en el balcón, a mi derecha, este Dios los bendiga. Eso está bien. ¿Varias? En los balcones de enfrente. Muy bien. En los balcones, a la izquierda, levante su mano ahora. Si usted no es un cristiano, yo voy a pedirle a usted, Dios los bendiga. Dios los bendiga, muchachos. Aquí a la izquierda, debajo del balcón, Dios los bendiga. Yo veo su mano. Por supuesto, Dios los vea a usted, de seguro. Él sabe todo. Respecto a usted. Muy bien. Padre celestial, ellos levantaron sus manos. Yo creo que son sinceros, Señor. Señor. Comprendemos que no queda mucho tiempo. Jesús viene. Y vemos la última señal que Él le dio a la iglesia es en donde Él mismo se declaró ser el Mesías. Aquí está Él hoy con su mismo Espíritu en su iglesia, entre su pueblo, sanando al enfermo, diciéndole cosas que sucederán, diciéndole cosas que han sido. Dando a conocer el secreto del corazón, Jesús percibió sus pensamientos. Y ahora, Padre, vemos que esa misma cosa ha vuelto a estar otra vez en la iglesia. Seguramente, tu venida está cerca. Ayuda a estas personas quienes levantaron sus manos, que ellos puedan recibirte en esta noche como su propio Salvador personal, y ser salvos del pecado y llenos con el Espíritu Santo, para que ellos puedan vivir la vida de cristianos reales y devotos. Concedelo, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por esos 20 minutos. Y ahora, ustedes quienes levantaron su mano cuando se ha hecho el llamamiento al altar en esta noche por el hermano Duplicis, quiero que ustedes vengan aquí al frente. Si ustedes lo hicieron en serio, cuando levantaron su mano y ustedes realmente lo hicieron en serio de su corazón, ¿saben ustedes que Dios los tomó en su palabra en ese momento? ¿Saben ustedes que quebrantaron toda norma científica que podía ser quebrantada cuando ustedes levantaron su mano? Usted dice, hermano Brana, ¿hizo eso algo? Sí, Señor. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, y nunca vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús dijo eso en San Juan 5, 24. Ahora, cuando levanta su mano, usted dice, ¿qué tiene que ver eso con esto? Bueno, de acuerdo a las normas científicas, la gravitación detiene sus manos hacia abajo. Usted no puede levantar su mano, pero allí estaba un Espíritu en usted, una vida que tenía poder sobre usted, un Espíritu a su lado, que testificaba que usted estaba mal y quería estar bien. Usted levantó su mano hacia su Hacedor. La ciencia dice, de acuerdo a, si no hubiese un Espíritu en usted, su mano tendría que colgar hacia abajo, pero hay un Espíritu en usted que hizo una decisión e hizo que levantara su mano. Dios vio eso. Si usted realmente hizo eso en serio, su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero. Eso es exactamente la verdad, hermano. Si usted realmente cree, ahora, todos los que creyeron fueron añadidos a la iglesia. Ahora, después de la que oremos por esta fila de oración, quiero que vengan aquí al frente, párense aquí y permítanos, permítan, testifiquen públicamente, si tú das testimonio de él o testificas de él delante de los hombres, yo testificaré de ti delante de mi Padre, pero si tú te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre y de los santos ángeles. Eso es lo que Jesús dijo. Así que ustedes vengan inmediatamente después de esto, en esta noche. Ahora, ¿cuántos hay aquí que se han alejado de Dios, que no conocen a Dios, y que han faltado a su promesa a Dios? Ahora, yo creo que en cuanto a lo que a gracia respecta, ustedes ya están bajo gracia, pero a ustedes les gustaría regresar a Dios. Y ustedes dicen, si el Espíritu Santo entra a la reunión en esta noche y hace exactamente como usted ha dicho que Él hizo allá en el pasado para que ellos lo reconocieran a Él, yo quiero regresar a Dios y pedirle que llene mi vida de nuevo y que me envíe como un testigo de Él mientras es de día. Ustedes no tendrán otra oportunidad después que termine esta vida para testificar en alguna ocasión de Cristo. Usted debe hacerlo ahorita. Levantarían su mano, dirían, ore por mí. Si yo no veo su mano, Dios lo bendiga, Señor. Si yo no veo su mano, Dios de seguro la ve. Muy bien, Dios los bendiga. Yo pido que Dios se lo conceda a cada uno de ustedes. ¿Cuál fue esa tarjeta de oración F? ¿Tarjeta de oración F? ¿Cuántas? 50. Mi hijo dijo que ellos, yo creo que él y Jim repartieron 50 tarjetas esta tarde de la letra F, tarjeta de oración F, 1 a la 50. Ahora, vamos a tratar de orar por todo ese grupo esta noche. Ahora, no queremos, ustedes no deben venir atropellándose como en una arena, sino que deben ser muy reverentes, quedarse quietos hasta que su número se ha llamado. ¿Quién tiene F? F, como en Father. F, número uno, levantaría su mano. Venga aquí, hermana. Párese aquí atrás. Venga adelante y dé la vuelta aquí a la cortina. F, número dos, levantaría su mano. Ellos lo creen. No siempre obtenemos la fe perfecta en la plataforma. No hacemos eso cada vez. Muy bien, estábamos en la 26. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 26? ¿Estaba correcta esa? 23, 24. Entonces, ¿quién tiene la tarjeta de oración 24? ¿Cuál fue, David? 22. Entonces, ¿quién tiene la tarjeta de oración 23? 23. ¿Quién tiene usted, señora, la 23, la que viene aquí? 24. ¿Quién tiene la 23? ¿Usted, señora? ¿La 23? Muy bien. 24, 25. Para que nosotros no, ven, no los pongamos todos a piñado para que la gente no se alborote. Ustedes deben venir a esto reverentemente, quietamente, sabiendo lo que ustedes están haciendo. Ustedes vengan a Él como a una piedra viva a Cristo Jesús. 23, 24, 25, 25, 26, 26. Allí, 27, 27. Muy bien, yo creo, quizás ellos también pudieran dar la vuelta en esta otra dirección, 27, 28. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 28? 28. Muy bien. Está bien, vengan y den la vuelta allí. 28, 28. Muy bien, 28. ¿Puede caminar la mujer? Si ella puede caminar, muy bien. Eso está bien. Si ella no puede, bueno, enviaremos a alguien para que la ayude a traerla al frente. 28, 29. La tarjeta de oración 29. Muy bien, jovencita. 30. 30. 31. ¿Quién tiene la 31? Yo les he testificado a ustedes de algo que es lo más grande que pudiera ser testificado, que Cristo vive. Piénsenlo, ¿qué significa eso para su alma? ¿Saben ustedes que hay muchas diferentes religiones, cientos de ellas en el mundo que niegan eso? Budas, maometanos y demás. Me supongo que el hermano Roberts y quizás también el hermano Tommy Osborne están presentes, los cuales son misioneros en los campos extranjeros. Ellos pueden decirles a ustedes en estos momentos que ellos los enfrentan y le dicen a uno que haciacho porque la religión de ellos tiene tanta psicología como tiene la nuestra y ellos, valia más que uno sepa de lo que está hablando cuando les habla a ellos, ellos no tienen miedo. Y ahora, pero nuestra religión es la única religión que hay. La religión cristiana vale más que uno sepa de lo que está hablando cuando les habla a ellos, ellos no tienen miedo. Y ahora, pero nuestra religión es la única religión que hay, la religión cristiana, que puede probar que su fundador está viviendo después de dos mil años. ¿Ven? Porque su vida vive en su iglesia. Eso es lo que él prometió. Ahora, y entonces cuando yo me paro aquí haciendo esta afirmación que yo hago, comprenden ustedes lo que eso significa, hay cuando menos mil personas aquí en esta noche, yo diría que fácilmente hay mil personas, y yo he estado en donde hay cuarenta, oh sí, ciento cincuenta, doscientas mil personas en una sola vez, todas mezcladas en toda forma. Él todavía no ha fallado, y él no fallará, porque él es Dios, y él no puede fallar. Así que uno tiene que estar seguro que sabe de lo que está hablando. Ahora, ahora, ¿cómo ustedes personas allá que no tienen tarjetas de oración y quieren que se oren por ustedes ahora? Esta fila aquí no es una fila de discernimiento. Yo sencillamente no pudiera hacer eso, me mataría. ¿Cuánto saben que cuando Daniel vio una sola visión, que él estuvo turbado de su mente por muchos días? Levanten su mano. Muy bien. ¿Cuánto saben que una mujer tocó el borde del manto de Jesús y que lo tocó a él, y él se volteó y dijo, ¿Quién me tocó? Y todos lo negaron. Él miró a la audiencia hasta que le encontró a la mujer, y él dijo, tu fe te ha salvado. Le dijo a ella que su supo de sangre se había detenido debido a su fe. Ella lo tocó a él. Ahora, él no sintió ese toque físico, porque había mucha gente tocándolo. Pedro lo reprendió. Dijo, bueno, todos te están tocando. ¿Por qué dices tal cosa como esa? Todos te están tocando. No digas eso. Y él lo reprendió a él. Pero él dijo, yo percibo que me he... ¿Qué? Que virtud ha salido de mí. ¿Cuántos saben que virtud es fuerza? Seguro, él se debilitó. Ahora, si una sola mujer tocando al Hijo de Dios hizo que él se debilitara, ¿cómo pudiera yo soportarlo, un pecador, salvo por gracia? Porque él dijo, estas cosas que yo hago, ustedes las harán también, y más que estas, ustedes harán. Yo sé que la versión del rey Jacobo dice mayores, pero la real traducción de ellos, si ustedes la buscan, es, más que estas, ustedes harán. Ven, porque la iglesia sería universal, y habría más de ellos. Ahora, pero ustedes no pudieran hacer mayores, él sanó a los enfermos y levantó a los muertos, detuvo la naturaleza, hizo todo lo que se podía hacer, y ustedes no pudieran hacer más en calidad, sino más en cantidad, porque su espíritu vendría y estaría en la iglesia. Aquí en esta noche, mientras esto está sucediendo aquí en África, pudiera estar sucediendo, y en Australia pudiera estar sucediendo por donde quiera. Pero cuando Dios estuvo aquí en la tierra, en forma humana, Jesucristo era Dios hecho carne y morano entre nosotros. Ahora, toda la plenitud de la Deidad corporalmente estaba en Él. Él era Dios hecho manifiesto. Ningún hombre ha visto al Padre jamás, mas el unigénito del Padre lo ha expresado a Él. Él, Dios, estaba expresando el mismo, lo que Él era por medio de su Hijo Jesús. Dios cubrió con su sombra a la Virgen María, crió una célula de sangre en el vientre, y cualquiera sabe que la vida viene del sexo masculino. ¿Es correcto eso? Una gallina puede poner un huevo, pero si ella no ha estado con el ave macho, no empollará. No, Señor, porque no tiene la vida adentro. La vida viene del macho. Y entonces, en este caso, Dios era el macho, y no hubo asunto sexual respecto a ello en los frutos. Dios, el Creador, creó una célula de sangre. Él no era ni judío ni gentil. Él era Dios. Correcto. La sangre de Jehová, Dios, Él mismo creó una sangre para santificar a su pueblo. Y luego, en ese moraba la plenitud de la Deidad corporalmente. Él tiene el Espíritu sin medida. Nosotros lo tenemos por medida. Ahora, si yo fuera al océano y sacara, por ejemplo, este pequeño don que Él me da, si yo fuera al océano y sacara una cucharada llena de agua del océano, eso es algo semejante en comparación. Este pequeño don aquí es como una cucharada llena de agua sacada del océano, y Él fuera todo el océano. Pero, ¿sabía usted si examinara esa pequeña porción que ustedes tienen en ustedes, y esa pequeña porción que yo tengo en mí? Los mismos químicos que están en esa cucharada llena están en todo ese océano, seguro. Es la misma cosa, pero no tanto en cantidad de ellos. Nosotros tenemos el Espíritu por medida. Dios lo derramó en nosotros por medida, pero Él lo derramó en Él sin medida. Así que las obras que Él hizo, Su iglesia, Él mismo se separó y se dividió entre Su pueblo para que Su obra pudiera continuar por medio de Su iglesia. Si eso no es amor, con razón la gente se vuelve loca y esa famosa alabanza de ¡Oh, amor de Dios! ¡Cuán rico y puro! Ellos me cuentan que esa estrofa, la última estrofa, o mejor dicho, la primera estrofa, creo yo, o la última, fue encontrada clavada con un alfiler en la pared de una institución para dementes. Nadie alguna vez pudiera expresar con una pluma, no hay ninguna otra manera para tratar de expresar el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué invitación la que Jehová Dios le dio a Su pueblo! Amigos, deberíamos estar avergonzados por no servirle a el bueno. Ustedes lo entienden. Esto, yo dije, es una cucharada llena. Ahora, Él está aquí presente, ahorita, en esta reunión. Cristo está aquí. ¿Creen ustedes eso? Ahora, para que ustedes puedan saber, hay algunos aquí en la reunión que nunca antes han estado en una de mis reuniones. Levanten sus manos, los que nunca han estado. ¡Oh, qué cosa! La mitad de la audiencia, más de la mitad. ¿Ve? es la razón que lo repito cada vez. Ahora, yo, yo sencillamente no puedo tomar el tiempo. Este, miren, todos ustedes allá que creen en Dios que no tienen una tarjeta de oración, permitan que el discernimiento sea allá. ¿Creen ustedes que tienen la fe suficiente como para tocar su manto? ¿Lo creen ustedes? ¿Creen ustedes que tienen fe? Si ustedes lo creen, muy bien, lo pueden obtener. Ahora, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿creen ustedes eso? ¿Definitivamente creen eso? Bueno, es Él, un sumo sacerdote que está sentado ahorita a la diestra de Dios y puede hacer intercesiones sobre nuestra confesión y que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? ¿Creen ustedes eso? ¿Ustedes que están aquí por primera vez ¿creen eso? Bueno, entonces, ¿cómo actuará ese sumo sacerdote si ustedes lo tocaran a Él en esta noche? Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él actuaría lo mismo que actuó en ese entonces. Y esa mujer que tocó su manto, Él vio quién era ella y la llamó y le dijo lo que ella tenía. ¿Es correcto eso? Y pronunció que su fe la había sanado. Ahora, ¿creen ustedes la misma cosa? Ustedes oren. Ustedes oren. Aquí está un reto. Permitan que el discernimiento sea allá. Estas solo son personas paradas en la fila de oración. Ahora, si ustedes parados aquí en la fila de oración pueden mirar hacia allá, ustedes no. Ustedes comprenderán que este, yo solo, yo únicamente puedo orar y poner manos sobre ustedes. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen su mano sobre los enfermos, sanarán no únicamente mis manos, sino toda mano aquí, por fe. Va a ser puesta sobre ustedes para su sanidad. Nosotros no estamos aquí para hacer demostraciones. Nosotros tenemos, no somos gente que hace demostraciones. Nosotros somos cristianos. Nosotros estamos aquí para manifestar y para darles a ustedes el evangelio de Dios. Dios hizo la promesa, envió los dones. A los ministros aquí, ¿cuáles son los dones en la iglesia? Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, ¿es correcto eso? o misioneros, o misioneros, era una cosa. Ambos significan enviado, uno enviado, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Dios los puso por su propia gracia y su conocimiento previo en la iglesia. Ahora, en cada iglesia local hay nueve dones, como el hablar en lenguas y el interpretar lenguas y todos estos otros, los cuales ustedes son enseñados sobre eso. Ahora, eso simplemente manifiesta que pudiera haber uno en esta noche y otro en otra noche. Pero mire, si Cristo vive entre nosotros, permitámosle que Él nos pruebe en esta noche que Él es. Ahora, ustedes tengan fe y crean y que sean por lo menos dos o tres para confirmar que yo he dicho la verdad. En cualquier parte de esta audiencia, ustedes empiecen a orar y a decir, Dios permite que el hombre me hable a mí y yo sabré que no es Él. No hay una sola persona de lo que puedo ver. Todos en esta fila de oración que son desconocidos para mí, levanten sus manos, todos ustedes que son desconocidos, todos por toda la audiencia aquí que son desconocidos, levanten sus manos todos los que son desconocidos. Ahora, ustedes oren y vean si el sumo sacerdote todavía vive para hacer intercesión. Vean si ustedes todavía pueden tocarlo, ustedes hagan eso. entonces eso quitará toda sospecha de ustedes. Solo oren. Nosotros tenemos las fotografías de ella aquí. Ha sido fotografiada por todo el mundo, en Alemania y América y Canadá y por todas partes. Científicamente, ya cuelguen el Salón de Arte Religioso. Allá, probada científicamente, George G. Lacey, el director del FBI para huellas digitales y documentos, dijo, él mismo firmó el documento, la luz tocó los lentes, él dijo, antes yo también no lo creía, pero la cámara no captará psicología. Eso no es psicología. Miren aquí, esta señora sentada aquí con su rostro inclinado, orando, sentada justamente enfrente de mí. Usted quiere deshacerse de esas hemorroides, ¿no es así? Sí, y usted tiene pequeños mareos ¿no los tiene usted? Muy bien, todo se terminó ahora, váyase a casa y sea saludable. ¿Creen ustedes eso? Esta mujer sentada aquí al fin con su mano sobre su boca de esta manera, ¿quiere usted vencer esa diabetes y sea saludable? ¿Cree usted que Jesucristo la sanará? Muy bien, entonces váyase a casa y sea sanada, Jesucristo la hará saludable. Este hombre sentado aquí con alta presión, ¿cree usted que Dios lo hará saludable? Señor, sentado allá atrás, ¿lo cree usted? Muy bien, póngase de pie, yo soy ese hombre ahí con la corbata roja allí, yo no lo conozco a usted, usted es un desconocido para mí, pero váyase a casa y sea saludable, que Cristo lo hace saludable. ¿Ven ustedes ahora? Ustedes personas que están aquí por primera vez, miren aquí, hermano, ¿quién es él? ¿Quién es el primero? ¿Es usted, señora? Venga aquí, solo un momento, párese allí, solo un momento, somos usted y yo desconocidos uno al otro, Dios nos conoce a ambos, pero nosotros somos desconocidos, ahora aquí está una mujer, yo levanto mi mano que nunca la he visto a ella en mi vida, de lo que yo sé, para que ustedes vean que la prueba infalible que Cristo y el Espíritu Santo está aquí, ¿ven? Ahora, ahora, si el Espíritu Santo me revela, si yo dijera, señora, usted está enferma, bueno, eso es completamente la verdad, usted, usted probablemente está enferma, pero si él me dijera, si yo dijera, viniera, pusiera mi mano sobre usted y yo dijera, yo la sanará, yo pongo mi mano sobre usted, usted tiene derecho de creer eso, eso es verdad, correcto, si yo dijera, el Espíritu Santo está aquí, eso es correcto, yo creo eso, pero mire, si él le dijera a usted algo que usted haya hecho o algo igual a lo que yo hablé en esta noche tocante a lo que él hizo en la Escritura, entonces usted sabrá que tendrá que ser algún poder porque yo no la conozco a usted, yo nunca la he visto, ¿estaría correcto esa audiencia? Ustedes, personas que nunca antes han estado en una reunión, levante su mano si eso, eso estaría correcto, ustedes piensan que eso estaría correcto, ahora, aquí está mi mano levantada, la señora no me conoce, yo no la conozco a ella, nosotros solo estamos parados aquí, esto es exactamente el cuadro de San Juan 4, cuando ustedes vayan a casa, Jesús y una encontró a una mujer en el pozo, una mujer samaritana, y le dijo a ella lo que estaba mal en ella, todos recuerdan eso, lo dijimos en el mensaje de esta noche, aquí está otra vez, aquí mismo en esta noche, igual aquí mismo, el Espíritu Santo, la mujer, yo no sé, pudiera ser que ella no fuera una cristiana, pudiera ser que esté enferma, pudiera ser que ella tenga un problema financiero, yo no la conozco, yo nunca la he visto a ella en mi vida, pero si algo le habla a ella, ustedes entonces sabrán que es algún poder, ahora depende de ustedes el creer que es, depende de ustedes, recuerden, si ustedes lo dudan, entonces guárdenselo para ustedes mismos, porque alguna palabra en contra de ello nunca les será perdonado, dijo Jesús, en este siglo ni en el venidero, yo no sé si él dirá algo, pero si el Señor lo dice, usted sabrá si eso es la verdad o no, usted sabrá, ahora, usted es una cristiana, y yo no estoy diciendo eso porque usted está parada aquí diciendo algo con sus labios, orando, yo no lo estoy diciendo por esa razón, porque si usted pudiera estar diciendo eso y todavía estar fingiendo, pero usted es una cristiana, correcto, yo sé eso porque su espíritu se siente bienvenido y usted está consciente de que algo está sucediendo ahorita, un sentir muy dulce y humilde, entre usted y yo está esa luz moviéndose, ahora, usted quiere que llore por usted por un crecimiento y ese crecimiento está debajo de su brazo derecho, es como una nudosidad, eso es correcto, cree usted que yo me puedo decir quién es usted, señorita Linsley, usted puede irse a casa y ser saludable, Jesucristo, ¿creen ustedes ahora con todo su corazón? Ahora, todos estemos orando, estemos en disposición para orar, venga, hermana, ahora Padre Celestial, yo te pido que la hagas saludable en el nombre de Jesús, ahora, usted está consciente que yo sé lo que está mal en usted aparte de su vocio y cosas, cree usted que Dios la hará saludable, Dios del Cielo, ten misericordia y sana, quisiera usted que yo le dijera que está mal en usted, quiere que lo haga, es un problema de mujer, problema femenino, eso es correcto, no lo es, ahora, solo siga su camino creyendo, ve, solo tenga fe, ahora venga, oh Señor, te pido que tú ayudes a nuestro querido hermano y hazlo saludable mientras yo pongo mis manos sobre él en el nombre de Jesús, venga mi hermano, Dios Padre, haz saludable a nuestro hermano, te pido en el nombre de Jesús, amén, venga hermana, cree usted que Dios la hará saludable ahorita cuando oremos, ahora, no dude, ahora Padre Celestial, yo pido que tú la sanes, saludable, venga hermana, diciéndoles lo que está mal, la visión no lo sana a ustedes, es su fe en Dios lo que lo sana a ustedes, ven, él todavía está aquí, él no solamente tocó a ese y se fue, miren aquí, venga aquí Señor, cree usted que si Dios me puede decir cuál es su problema, que usted creerá que será Dios lo que dirá Señor, muy bien, por supuesto, por lo que usted quiere que yo ore ahorita, es por ese crecimiento en su cara, eso es lo que usted quiere, ahora, espere un momento y vea si el Espíritu Santo dirá algo más, ven, ahora solo, por supuesto, uno ve el crecimiento en la cara de él, tan pronto como él se paró aquí, yo vi que eso es lo que él quería, ven, el crecimiento en su cara, muy bien Señor, sí Señor, eso es por lo que usted quiere que se ore, es un crecimiento en su cara, parece ser que usted es un buen hombre, sí, usted es un ministro, correcto, usted tampoco es de aquí, usted es de otro estado, es un estado boscoso por todas partes, usted es de Arkansas y usted, usted está orando por alguien en Arkansas, esa persona tiene un cáncer, usted una vez fue sanado de un cáncer y el cáncer estaba en su cuello, se oró por él y cayó, correcto, eso fue en Jonesboro, correcto, eso es así, dice el Señor, eso es verdad, cree usted que Dios puede decirme quien es usted, reverendo Señor Shepard, eso se quitará de su cara, si usted lo cree, vaya si tenga fe en Dios y crea con todo su corazón, Dios los bendiga, tenga fe, todos estén en oración ahora, todos orando por estas personas enfermas, que si fuera su madre y demás pasando por la fila, yo pido que tú restables la vista de nuestro hermano y le permitas ser saludable en el nombre de Jesús, amén. Dios, pongo mis manos sobre la mujer, que ella sea sanada en el nombre de Jesús. Los ojos ciegos del muchacho se le abrieron mientras bajaba los escalones, demos alabanza a Dios, todos. Traiga al muchachito, si tan solo puedes creer, todo es posible. ¿Cree usted que si yo pediría, usted lo está, en el nombre de Jesús, Dios lo bendiga, amigo, cree ahora. Venga madre, Dios es un gran Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Venga queriendo, ¿cómo está usted, hermana? ¿Cree usted que Él va a ser saludable, si yo pido, bondadoso Padre, celestial, te pido en el nombre de Jesús, si tú puedes restaurar la vista a un ciego, yo te pido, en el nombre de Jesús, amén. No dude. ¿Cree en todos ustedes con todo su corazón? ¿Cree usted? Si oro por ella, eso se puede ver. ¿Ve? ¿Cree usted que Dios puede decirme algo más que ante usted? ¿Cree usted? ¿Le haría eso a usted? ¿Cree más? Porque eso es una cosa seria, usted necesita tener solo un pequeño estímulo de fe. ¿Cree usted? ¿Qué me puede decir? Ese crecimiento es por lo que usted quiere que se ore. Por supuesto, usted tiene una debilidad y también está toda nerviosa tocando algo. Es tocando sí. Usted tiene un amado por el cual quiere que se ore. Ese es su esposo. Él estuvo aquí en la reunión y tuvo que irse a casa. Correcto. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? Señora Austin. Y usted puede irse a casa y sea saludable. Créalo con todo su corazón. No duden. Tengan fe. Crean. Todos crean ahora con todo su corazón. Pido que ella también reciba su sanidad mientras pasa por esta fila. Que la maldición la deje en el nombre de Jesús. Amén. Ahora crea. Correcto, hermano. Váyase creyendo. Creyendo. Ven, hermana. Solo crea con todo su corazón mientras pasa. Ahora, nuestro bondadoso Padre Celestial, te pido que tú bendigas a nuestra hermana y la hagas saludable en el nombre de Jesús. Amén. Mientras pasa por la fila, igual que si usted está bajo la cruz, crea que usted está pasando bajo las oraciones de estas personas. Padre, en el nombre de Cristo, que nuestra hermana sea sanada. O usted morirá de ese cáncer, pero ¿cree usted que Dios lo hará saludable? Ahora, es una cosa espantosa, pero la oscuridad lo ha dejado a usted. Eso se ha ido de usted ahora. Si usted cree, el cáncer nunca lo matará. Siga su camino. Venga, hermana. Pidiendo misericordia para ella. Amén. Yo creo que la mujer... ¿Está usted? ¿Es este? Perdóneme, señor. Yo pensé que se habían terminado. Yo me estaba dirigiendo allá a la señora. Algunas veces esas visiones me ponen débil y sé, bueno, uno está atrayendo tanto de la audiencia y todo. ¿Cree usted? Eso está muy bien. Eso está muy bien. Eso es un... Su diabetes lo ha molestado a usted muchísimo. ¿Cree usted que Cristo lo sanará de esa diabetes? Usted también tiene un hábito al que tiene que renunciar, fumar cigarrillos. Eso es correcto. Y otra cosa, usted necesita a Jesús como su Salvador. Está oscuro alrededor de usted. Usted no es un cristiano. ¿Lo aceptará usted a Él ahorita como su Salvador personal? ¿Lo acepta a Él como su Salvador? Muy bien, señor Perry. Ese es su nombre, señor Perry. Usted ahora está salvo. Cristo le perdona sus pecados. Sana su firme. Siga su camino. Sea hecho saludable en el nombre de Jesucristo. ¿Creen ustedes con todo su corazón? ¿Creen todos? Ahora me pregunto si esas personas que levantaron sus manos hace unos minutos creen ustedes que Dios oye las oraciones vendrían ustedes aquí y se pararían aquí mismo solo un momento. Quisieran venir aquí al frente mientras estamos en la presencia del Espíritu Santo. Quisieran venir aquí al frente mientras cantamos nosotros una alabanza. Todos ustedes que tienen necesidad de Cristo vendrían aquí solo un momento. Ustedes que quieran aceptarlo a Él como su Salvador personal, vengan aquí. Ustedes nunca estarán más cerca que estando en su presencia. Le digo, amigo, yo espero que usted no me considere un fanático. Yo le estoy diciendo la verdad. El Espíritu de Dios está ahorita en la reunión. Usted lo sabe más allá de cualquier sombra de duda. Ahora, mientras cantamos una alabanza que vamos a cantar, ¿cuál? Yo le amo. Mientras cantamos Yo le amo de los balcones los esperaremos a ustedes. Vengan aquí al frente y párense aquí solo para una oración cita personal si desean aquí al frente. Vengan, denle a saber a la gente que ustedes realmente le creen y que quieren aceptarlo a Él aquí mismo en su presencia ahora. Vengan al frente y párense aquí en esta área de la orquesta conmigo solo unos cuantos momentos. Lo harán ahorita mientras cantamos Yo le amo muy bien todos. Yo le amo. Yo le amo. Vendrían en estos momentos ustedes que levantaran su mano porque Él bajen de los balcones. Eso está bien. Me amó. y me compró mi salvación allá en la cruz. Amigos, yo quiero preguntarles ¿piensan que alguna vez estarán más cerca que lo que están ahorita hasta que vean su forma visible? Él está aquí. Yo soy su hermano. Yo solo soy un hombre como lo son ustedes pero al ser capaz de someterme yo mismo al Espíritu y relajarme Él hace esas cosas. Ahora, estoy muy débil como ustedes pueden ver que el sudor está corriendo por mi mano. Salvación allá en la cruz ¿no vendrán en estos momentos? Yo le amo. Yo le amo. porque Él porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. El Señor quien conoce los secretos de su corazón que puede hacer al ciego ver, al sordo oír, al mudo hablar. Su amante presencia está aquí. ¿No vendrán ustedes en estos momentos si ustedes están descarriados, alejados de Dios, fríos en su corazón, quieren una nueva experiencia con Dios? ¿No vendrán al frente? ¿O aun si ustedes no han recibido su Espíritu Santo, ¿por qué no vienen al frente en estos momentos? Vengan aquí al frente y entonces yo no conozco la Escritura. No apliquen los milagros de Apocalipsis 11 para la edad gentil. Eso es para los judíos. Y uno de estos días, Dios me va a permitir ir a Jerusalén. Eso lo terminará. Solo recuerden, si ustedes creen que yo soy siervo de Dios, cuando los judíos reciban a Cristo como el Mesías, los gentiles estarán acabados. Es la hora de ustedes, más les vale que vengan. Quiero cantarla una vez más para que así no esté seguro que no tendré que responder en ese día una vez más. Yo le amo. Hermanos ministros, levántense y vengan aquí, por favor. Le amo porque Él, correcto, a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz o la presencia de su ser. Vengan al frente. Eso es, hermana. Venga, hermano querido. Allá en la cruz. Padre celestial, nosotros ahora te traemos a ti en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, estos penitentes quienes están parados mirando hacia la audiencia. Ellos están arrepentidos por sus pecados. Ellos son los trofeos de esta reunión, los trofeos de tu gracia y tu presencia. está escrito en escritura que ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trajere primero. Y luego también está escrito, todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. qué gente tan privilegiada es esta en esta noche el saber que el Dios Todopoderoso los ha traído a ellos, a su Hijo Jesús. Ellos son dones de amor que Dios le está dando a su Hijo, Cristo Jesús. Nadie los puede arrebatar de mi mano. Dijo Jesús, ellos están allí seguros y sin peligro. Ellos vienen sobre la convicción de su Espíritu, Señor. El Espíritu Santo trayéndolos dentro de tu presencia. Ellos están convencidos que están mal y quieren vida eterna. Tú dijiste, todos los que creyeron recibieron esta vida eterna. Y tú dijiste que tú los resucitarías en el día postrero y pensar que a medida que el sol cálido ha empezado a bañar la tierra, las pequeñas vidas escondidas de esas flores yaciendo en la tierra que ningún científico pudiera encontrar ese germen de vida, pero yacían en el polvo y sólo la atmósfera correcta de ese sol produjo las florecitas. Ellas están saliendo por todas partes. Eso es cuando el S.O.L. que resucita la vida botánica produjo las flores. Algún día el H.I.J.O. El Hijo de Dios vendrá y estas personas en esta noche quienes están paradas aquí para recibir vida eterna delante de esta audiencia, delante de tus siervos, estos meninos, ellas están ahora paradas aquí para aceptar vida eterna y algún día pueda que ellas estén, regresen al polvo, pueda que haya un féretro en el que ellas hallazgan, la tierra sea echada sobre sus cuerpos una lápida erigida, pero ellas no pueden esconder la vida eterna. Cuando Jesús venga, ellas saldrán porque Tú lo prometiste. Te los damos a Ti, Señor, y ellos son trofeos, que ellos vivan una vida larga aquí en la tierra llena de gozo y paz, que ellos encuentren un buen lugar, una buena iglesia a donde asistir y que permanezcan fieles allí en el puesto del deber hasta que la muerte los divere de esta trayectoria terrenal. Concédelo, Padre, ellos son Tuyos en el nombre de Cristo. Ustedes que están parados alrededor del altar, ustedes que vinieron al frente para arrepentirse, ahora creen ustedes y aceptan a Jesús como su Salvador personal, creyendo que ustedes, que todo lo que ustedes pueden hacer es estar arrepentidos por sus pecados, el que pidió o recibió, si ustedes lo creen, levantarían sus manos certificando que ustedes ahora dejarán sus pecados y aceptan a Jesús como el Salvador de ustedes, levante sus manos todos alrededor del altar maravilloso, el Señor Dios los bendiga. Ahora, hermanos ministros, yo quiero que ustedes se acerquen alrededor de ellos en donde están, pongan manos sobre ellos y oraremos por ellos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo ahí en donde ellos están parados, acérquense alrededor de ellos, cada uno de ustedes, acérquense alrededor de ellos, ustedes ministros aquí, reúnanse alrededor y pongan manos sobre ellos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, el resto de la audiencia inclina su rostro en oración mientras ellos también están orando. Hermanos duplices, venga aquí y dirija esta oración por favor mientras oramos con... Amén. Let us all join in prayer.